Una entrevista en exclusiva con Noticias Telemundo acusa directamente al presidente Trump de negligencia. Rebeca Smith habló con él. El escritor y artista Lin-Manuel Miranda recuerda cómo se emocionaba cuando era niño cada vez que los Reyes Magos visitaban su hogar. Lamentablemente, este año muchos niños puertorriqueños no tendrán esa misma experiencia, según él, por falta de ayuda del gobierno estadounidense. Hemos visto cómo la juventud ha sido tan fuerte durante este tiempo. Han sobrevivido, por tanto. Y lo menos que podemos hacer es apoyarlo y darle un poquito de magia a nuestra navidad. Por ello, decidió tomar la iniciativa y unir fuerzas con la Hispanic Federation, Toys R Us, Revolución Latina, y nuestra casa, Telemundo, para recaudar miles de juguetes a través de la campaña Toys for Puerto Rico para devolverle la suerte a los niños de la isla. ¿Cómo cree usted que ha tratado la administración de Donald Trump, del presidente Donald Trump, a la isla? Cuando era Florida, whatever you need Florida, cuando el huracán María llegó a Puerto Rico, había un tweet al gobernador diciendo good luck, we're thinking about you, y después pasó una semana sin ni decir las palabras Puerto Rico en Twitter. Y eso nos dice que a través de los Estados Unidos no le importa Puerto Rico. It's a moment of shame. Los puertorriqueños que vienen en números enormes a los Estados Unidos y que pueden votar, they're not going to forget that either. Con la pasión que lo caracteriza, Miranda también alza la voz por los Dreamers. Están aquí no por su culpa y trabajaron muy duro para estar aquí y contribuyen. Taxes, yo siempre tengo fe en los americanos, en everyday Americans. De verdad que la mayoría de americanos quieren un Dream Act. Y dice seguirá luchando por las minorías. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo el escalofriante testimonio de un médico mexicano.